Música Había una vez que mi pueblo se volvió Yo veo como la mantequilla Yo puedo dar mi permiten se volvió Que lo que digo no es ninguna mentiría De matrimonio nació lo que sé Mira tu libro Hoy no salieron rubiencitos Yo lo vi, a mi madre me lo dijo Que el noveno resto se entiende el grito El marido soportó por muchos años Pero a la larga selección el disco daño Y decídelo, confesarle a su mujer Así lo hizo y ahora se les va a la ver A ver, a mi madre me lo dijo 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 Yo lo tengo que decir Y yo digo que no es ninguna mentiría Pero hablemos de ese grito Ay mamá, sin perder la calma Y ella le contestó, y ella le contestó Oye, sorullo, ese grito es el único tuyo A ver, sorullo, fíjate con el mundo A ver, a ver, a ver, a ver Ahora tú, alivio, 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 alivio A ver, a ver, a ver, a ver Arriba, 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 arriba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Arriba, 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 arriba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pero hablemos del grito, ay, mamá Sin perder la calma Dime, orgullo, decimos tuyo el grito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!